Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Daniela Campos abandonó abruptamente TV+, por conflicto con Daniela Aránguiz. Terremoto televisivo. Daniela Campos dijo adiós al programa, Sígueme, de TV+, a raíz del conflicto con Daniela Aránguiz. El martes, las famosas se enfrentaron en pantalla e, incluso, se dice que la producción tuvo que editar la grabación porque ambas habrían cruzado los límites. La discusión entre Daniela Campos y Daniela Aránguiz surgió cuando en el ciclo de farándula de TV+, debatían sobre las complicaciones económicas que tendría la actriz Mane Sweat, tras perder la custodia de su hijo Mariano. En un momento, Daniela Campos estaba hablando y fue interrumpida por Daniela Aránguiz, lo que provocó su molestia. La ex Miss Chile encaró a su compañera de trabajo frente a las cámaras de TV+, y la calificó de falta de respeto y maleducada. Esto desató un cruce de palabras entre ambas figuras, caldeando los ánimos en TV+. Tanto fue el problema que Julia Vial, conductora del espacio, tuvo que pararse en el medio del estudio para intentar acabar con la discusión, pero Daniela Campos y Daniela Aránguiz seguían enfrascadas en sacarse los trapitos al sol. Al parecer, según consigna Publimetro, la discusión tuvo una escalada inesperada, a tal punto que tuvieron que editar el capítulo y Daniela Campos terminó retirándose del programa, por lo que no apareció más en pantalla después del problema.